Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magipuloteká. Yo ahora mismo estaré tirado en una playita, descansando, disfrutando, pero vosotros estáis viendo contenido todos los días, pues porque lo dejé grabado y por eso estáis viendo este evento de lanzamiento de Brawl, que fue de la semana pasada, pero dije, tengo que grabar algún vídeo para que estos días que estoy de vacaciones tengáis algo de contenido, sea el que sea, ¿no? Y digo, Brawl, Brawl, ya sabéis, lo he comentado varias veces, no me llamó la atención, no me entusiasmaba porque es un formato casual, supuestamente, pero debo decir que lo estoy disfrutando muchísimo, me está encantando, o sea, yo pensaba que no, pero sí, me estoy planteando incluso hacer un directo a la semana de Brawl, jugando con vosotros algo por el estilo, porque, en serio, o sea, me encanta, o sea, la variedad de mazos es inmensa, diréis, no, porque todo el mundo, me lo voy a quedar, porque todo el mundo está jugando lo mismo, y es cierto, el problema es que hay un par de comandantes, o tres, que están muy por encima del resto, y el principal, el mayor peligro, la carta que han dejado en Standard y la carta que han dejado en Brawl, y no debería estar en ninguno de los formatos, es Oko, efectivamente, Oko en Brawl es absurdo, es abusivo, y de hecho se puede jugar en el segundo turno en Brawl, ocurre pocas veces, pero puede ocurrir porque los mazos llevan herbivoro arbóreo, que permite jugar una tierra adicional cuando lo juegas, esa criatura 0-3 por un verde, y también llevan gansa dorada, ¿no? Entonces, tienen dos formas... Vamos a ver aquí que va girada. Tienen dos formas de poner Oko en el segundo turno en juego, e incluso da igual si en el tercer turno sigue siendo igual de abusivo. ¿Veis? Estos Prince Walkers de coste 3, los Vástagos Reales, es otra de las cartas brutas del formato, esta también es bastante buena, la verdad, aunque es la primera vez que la veo, y es lo que estaba comentando. Me está encantando Brawl, porque realmente no te encuentras prácticamente nunca dos mazos iguales, sino que todo el mundo estaba jugando mazos distintos todo el rato. Por cierto, no lo he comentado. Hoy, el mazo que os traigo es de Calia, buscadora del Zenit. Es un clérigo humano que cuando entra en juego te busca. Bueno, como era exactamente el texto, dice, miras las 6, es que no sabes si eran 4 o 5, son 6, las 6 primeras cartas de tu biblioteca y te puedes poner un ángel, un dragón y o un demonio, o sea, hasta 3 cartas en tu mano. De hecho, es una salida tan bruta que estoy tentado de hacerla. La otra opción es Espiral de Lava a la Trudia del Paraíso y listo, ¿no? Y a correr, ¿no? Pero venga, va. La tentación... No, ¿sabes lo que pasa? Que es que el Domri puede hacer luchar contra mi Calia y matármela directamente, ¿no? Entonces, como que no tiene demasiado sentido esa jugada. En cualquier caso, lo vamos a hacer. Es ventaja de cartas. Así lo probamos. Y, de hecho, la animación de Calia, que está guapísima, la vimos en muy pocas ocasiones. Nos causamos un dragón y un demonio. Listo. Pura ventaja de cartas. Ojo que me tengo que descartar. Me tengo que descartar. ¿De qué nos vamos a descartar? De algo muy tocho para reanimar después. Así que lo más tocho que nos puede interesar, Sefara. La tiramos al cementerio. Y, de hecho, la podríamos... ¿Cómo? No quería tirar esto. Solamente lo he señalado. Dios mío. Bueno, da igual. Ya está tirado. Ya que le vamos a hacer. No podemos hacer nada contra eso. Ahora simplemente con el Domri puede matarnos a la Calia. ¿Vale? Porque una de sus criaturas hace daño a otra. No es luchar, sino que es daño. Así que nos mata a Calia. Pero no lo hace. Así que genial. Y la ventaja de cartas que habíamos obtenido antes la hemos perdido al descartar mi... El reanimador. Pero bueno, este reanimador habría estado bien la jugada. Pero él seguro que tiene remóbal. Esta Aurelia. Esta Aurelia va a ser clave para darle más 2 más 0. Arrollar y vigilancia a Calia y matar el Domri. Si no, no os lo matará a nosotros. Claro, a la Calia. Este mazo me gusta. O sea, es una baraja Mardu. La combinación Mardu-Roja-Blanca-Negra es de mis favoritas. A ver, si no me hubiese equivocado al descartarme, la Sephara sí que me la iba a descartar. La segunda carta que me habría descartado de todas estas que tenemos aquí... Habría sido... Probablemente... Probablemente... Pues probablemente la encarnación de las Agonías, la que hemos cogido. Vamos a ver si decide atacar. Si decide atacar, es posible que bloquee incluso. ¡Guau! ¡Qué duro! Podemos tirar al cementerio. Vamos a dejar una zona de mando que la podamos jugar otra vez más adelante. Y ahora veremos en el siguiente turno, ¿qué es lo que hacemos? Pues jugamos tierra y metemos a Aurelia en mesa. ¡Ay! Vamos con Aurelia. Si al siguiente nos robamos tierra enderezada y jugamos el engendro escargano... Le podemos dar más 2 más 0 prisa y matar al Domri, por ejemplo. A la Nisa no podemos matarla de momento. Pero es muy buen bloquear a Aurelia contra estos. Y al menos frenamos un poquito la mesa, ¿no? En Proyecto Guardián, esta carta está rotísima en este formato. A partir de aquí esto significa que ya todos los turnos va a robar cartas extra cada vez. Que tú la que juego va a robar cartas extra siempre, seguro. Y es abusivo. Muy bruto. Ojo, que pega de 8, ¿eh? Me la tengo que regresar un poquito y bloquear. Porque si no bloqueamos aquí no podemos cometernos 8 cada turno. No, porque si, ¿no? Ah, no está mal pensado. Ah, tiene algo más en mano encima, parece. Joder, lo tiene todo. Madre mía, es que no se puede hacer nada contra una salida perfecta, ¿no? Como la del rival. Es que ahora mismo nos comemos 8 y tiene otros 12 daños en mesa. Más la anisa tiene 15 daños en mesa, automáticos. Este robo está bien. Vamos a quitar esa anisa en medio. Vamos a romperle una de estas tierras. Y rezar mucho para el siguiente turno que no nos mate o que no... Desde luego algo de daño le hemos hecho, ¿vale? Eso es evidente. Tiene 4 de maná, tiene 5 de maná. O sea, prácticamente cualquier cosa que tenga en mano y encima va a robar carta. O sea, que no... No significa demasiado, pero bueno. Al menos tenemos 2 remover en mano para poder hacer algo. ¿Vale? Criatura roba, ¿veis? Por el proyecto guardián. El mazón máster del Domri también se nota, ¿eh? Nos baja a 10. Tenemos 5. A ver, este bicho es 4-4. Y tiene toque mortal. También podemos jugar en el género descargando 5-5 y quedarnos tranquilamente enderezados. Vamos a hacerlo. Vamos a... Vamos a probar suerte. A ver si de esta manera... Es que si no, con el Domri puede hacernos el daño de sus criaturas a la nuestra y matarlas si jugaba la encarnación o el serafín de la balanza. Entonces, no me sirve bien de demasiado. La jugada era el género descargando. Si sobrevive, podemos usar su habilidad de hacer daño sin matar el arponador crawl, perdón. Bueno, en función de lo que él haga ahora, claro. La verdad es que ahora mismo lo único que nos serviría es más removal. O sea, removal para destruirle este bosque. O hacer daño a todas las criaturas. Un clarín sobrecedor, por ejemplo. Estaría bastante bien. Le voy a bloquear la tierra. Y a ver qué tiene él. Si tiene un coloso, le ha salido todo. Vale, nos deja a dos. Si con que tenga un choque hemos perdido, es posible que tenga un choque. Tiene un choque. Bueno, venga, va. Vamos a otra partidita. No ha estado mal. La verdad es que inapelable, ¿eh? Pues eso, los comandantes de coste 3 están bastante rotos. Y con Don Rai, ya digo, no lo había visto nunca. Pero claro, si lo piensas, Don Rai es bastante bueno en este formato. Además, sobre todo en el color verde. Que puedes poner ese comandante en el segundo turno del juego. Gracias a Gansa Dorada y a Arbívoro Arborio. Que os comentaba antes. Pero ya digo, hoy el mazo que estamos jugando, el mazo de Kalia, no es de los mejores, ¿vale? Hasta este mazo de Nimizod, por ejemplo, al que nos enfrentamos ahora, es mejor que este mazo. Lo del Adivinar 2 nos puede venir bien. Es posible que me lo quede esta mano por el Adivinar 2. En busca de la tercera y la cuarta tierra. Vamos a probar esa suerte. ¿Por qué no? Probemos suerte. Además, es que tenemos un poco los colores que necesitamos así para empezar. Lo cual me congratula bastante. Buscaremos tierra, ¿vale? Con el Adivinar de esto para jugar Kalia. Y ya si encontramos la cuarta tierra y podemos poner una Aurelia en juego también, pues... Brutal. Sí. Ojalá, ¿no? A ver, también podríamos ganar tres vidas, pero no va a ser suficiente para que el Ángel de la Vitalidad sea un 4-4. Vale. En busca de tierras. Solo nos interesan las tierras. O una montaña. Vale. Tierra girada. Relicario yo creo que no. La tierra girada... Tierra girada no es muy buena opción. Esto solamente hace que el bicho si muere vuelve. Sí, solo hace eso. No, la tenemos que quedar. No, la tenemos que quedar porque no podemos arriesgarnos. Además, la jugamos, hacemos Adivinar 1. Es cierto que perdemos un turno, pero es que es lo que hay. No siempre te va a salir tan perfecto. El oponente lo va a tener muy complicado, ¿eh? El oponente también tiene... Ah, que tiene un Anshamu ahora el oponente. Vale, parece que no. Ya, Nura, nos la vamos a quedar. Y supongo que lo suyo será jugar Kalia en el tercer turno. Lo ponente lo tiene complicado porque al fin y al cabo Nemiset es pentacolor, ¿no? Entonces le permite jugar en su mazo cartas de los 5 colores, pero a cambio jugar ese Nemiset pues es complicado. Ojo que ya tiene azul, rojo y verde. Ya tiene 3 colores. Es toda verde-azul. Vale, sigue con los mismos 3 colores. No creo que nos vaya a querer bloquear. Efectivamente, no bloquea. Era de esperar. Y ojo... Creo que no puede jugar el Nemiset del siguiente turno. Nosotros sí que vamos a jugar la Kalia. La animación, ya he dicho, está chulísima. Mira, pues dos cartas que robas. Un demonio y un dragón. Demonio, un gendro del caos. Dragón, un gendro escargano. Si robamos... Bueno, robemos lo que robemos ya nos vale porque podemos jugar una Aurelia o un engendro del caos. Le podríamos haber matado incluso la duendecilla de Mara Hoja. Le falta el mana negro todavía, ¿eh? Le falta el mana negro para poder jugar ese Nemiset. Salvo sorpresa. Vale. Uh, re eroso doble. Le matamos la duendecilla. Yo creo que no merece ni la pena. Vamos a meter la Aurelia en el Mese y ya está. Le damos más 2 más 0 a la Kalia. Y atacamos. La verdad es que no me lo he pensado mucho pero le hemos puesto la forma fantasmal de Kaya al Príncipe Encantador porque nos ahorraba el mana y no teníamos una jugada buena en ese turno. Pero quizás la forma fantasmal de Kaya no está mal quedársela para... Guardársela para Kalia y Aurelia. Vale, esta partida no cuenta porque el oponente... No, pero si ya tenía el mana, ¿no? Tenía azul... O sea, tenía, por ejemplo, rojo, verde, azul... Ah, no, no, no tenía. Claro. Le faltaba el blanco todavía también. Guau, guau. No me había fijado que le faltaba también el blanco, claro. Es que es una... Le ha salido mal, ¿eh? La verdad es que yo estaba viendo muchas Nimbized y de hecho aquí la hemos jugado la Nimbized ya y juntas los 5 colores distintos fácilmente, ¿eh? O sea, realmente... Realmente podríamos decir que el oponente ha tenido un poquito de mala suerte. Vamos a ver, nos enfrentamos a Garruk. Este ya lo jugué la semana pasada, el día que estrenaron el evento y es un coste 6, es muy lento. Ya me he dado cuenta de que los comandantes tienen que tener coste 3, coste 4 o 5 como mucho, pero ya el coste 6 se nota mucho ahí en la limitación. A ver, tenemos una mano puro Removal pero en la cual no podemos jugar esto, ni esto, ni esto. Como tenemos un Mooligan gratuito, lo aprovechamos. Otra mano mala. Mala, mala, mala. Nos falta el mana rojo. Tenemos doble negro. Me la voy a quedar. Este sí me la voy a quedar porque sale el oponente. Tenemos dos turnos para robar lo que necesitamos y tenemos una tierra de adivinar. Así que... ¡Wow! Sale con el modo agresivo, ¿eh? Buscamos montaña, obviamente. A ver si tenemos suerte. Esto entra girado porque no tenemos ningún pantano en el juego. Estos son problemas. ¡Oh, qué buen robo! Pues Llanura y el Príncipe Encantador y supongo que vamos a hacerlo de adivinar en busca de las montañas. Tal como hicimos antes. Mira esa montañita. Tercera tierra, cuarta tierra... ¿Necesitamos quinta tierra? Realmente no. La podemos tirar para abajo. Perfecto. Hemos tenido mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte hemos encontrado la montaña justo para el tercer turno a hacer Calia. Vale, aquí no... No deberíamos... No deberíamos bloquear. Yo creo que no hace falta bloquear. Da más 3, más 3, pero... Es una cosa que se nota bastante en este formato. Y es que empiezas con 25 vidas y se nota que te puedes... ¡Wow! ¡Qué mal! ¡Vaya fail! No vamos a atacar. Vamos a quedarnos bloqueando. En la medida de lo posible. Bueno, sí. Podría haber atacado, la verdad. Ahora que lo pienso. Si vuelve a topar... Vuelve a topar. No tenemos pantano. Esto entra girado. Pero podemos jugar una pluma. No hace mucho. Ahora sí vamos a atacar. Tendría que haber atacado antes con el príncipe encantador. Hay dos vidas que le he regalado. Fallo mío. Me da culpa. Vale, perfecto. Y pluma. Ojo que a la carrera de vidas con criaturas que vuelan como las que tenemos podríamos llegar a ganar solo por ese motivo. Vale, hembrasca. Destruye criatura permanente... No, permanente. De coste tres o menos. Nos destruye la pluma. Vale. Y yo creo que vamos a aceptar el intercambio aquí. Me vale este intercambio. Porque tenemos los estragos de angra y le matamos el caballero de la horda del terror, por ejemplo. O jugamos la Aurelia. Esto era cinco años a criatura atacante o bloqueadora objetivo. Es que la Aurelia me mola porque le vamos a meter presión. Le da vigilancia por ser blanca y la cuestión es ¿atacamos a la brasca? Ataquemos a la brasca. Al final dejar planes walkers vivos no suele ser buena idea. Entonces, bueno. La matamos y ya está. Además le permite yo que sé, por ejemplo, pues puede puede sacrificar cualquier permanente. Puede sacrificar la invasión de horda del terror si se ve un poco pillado de vidas. Y aquí este ataque pues vamos a seguir comiendo ataque. Siguiente turno sí que chum bloquearemos. Estoy tranquilo porque tenemos respuestas, ¿vale? Tenemos estragos de angra tenemos respuesta precisamente resurgimiento. Y pasamos turno. Y es posible que simplemente bloqueemos aquí tranquilamente sin miedo y con la respuesta cuando hinche si es que hincha al caballero de la legión de Ébano le hacemos 5 daños. Uh, lobo feroz no me lo esperaba. También es lógico el oponente algo tiene que jugar en algún momento, ¿verdad? A ver, podemos jugar esta velocidad instantánea y lo vamos a pillar por sorpresa casi seguro. Esto es 4-4 tampoco está mal también se intercambia bien. Y de hecho nos deja no, tenemos que guardarnos los tragos de angra para matar su su garro que el siguiente turno yo creo. Si no juego la calia va a ser un canteo, ¿verdad? La voy a jugar la voy a jugar este turno nos quedan 7 vidas por tanto aún no morimos y si fuésemos el turno mira, ahora sí el turno que vayamos a morir el turno que vayamos a morir si jugamos el ángel de la gracia. La dragona es eliges un humano o artefacto y mientras la controlas ganas el control de ese vergonete pero pierde todas las habilidades y no para atacar ni bloquear vale con esto podemos quitar el lobo o el ejército zombie por ejemplo o incluso lo del oro del terror veis aquí no perdemos pero nos quedamos a 1 así que estamos muy mal tenemos que jugar el ángel de la gracia para no morir y bloquearle a alguna de las dos criaturas vamos a hacer eso la 4-4 que nos mata uff que justito va a estar esto metemos ángel de la gracia haga lo que haga no morimos bloqueamos al lobo que muere y nos quedamos a 1 por su habilidad vale perfecto tenía un poquito de miedo de que no funcionase así exactamente lo que sea él no lleva rojo así que no tiene daño directo vale vamos a jugar el segundo mana rojo para tener para el dragón os imagináis que remontamos esta partida si la remontamos va a ser una partidaza no tenemos 7 de mana nos falta un mana para poder jugar la separa nos falta un mana blanco ¿no? 1, 2 nos falta un mana blanco eso es lo que nos falta supongo que lo más inteligente es jugar el relicario goros jugar será fin de la balanza y prácticamente pase lo que pase no perdemos este turno vamos a hacerlo de esta manera y atacarle merece la pena está a 11 vamos a atacar le dejamos a 6 pierde una vida al comienzo de su turno por la invasión de la hora del terror se queda 5 y somos letales el siguiente turno vale el garru perfecto pero se gira entero bloqueamos y no perdemos no tiene vínculo vital es vínculo vital cuando es 6-6 ¿no? con fuerza 6 o más vale nos mata el ángel de la gracia pero muere igualmente si le ataca no, claro no muere no muere porque nos quedamos con 2 tokens 1-1 y se va a quedar con 3 vidillas pues nada tenemos que hacer el bloqueo le podemos dar o vigilancia o toque mortal no quizás si hubiésemos girado las tierras manualmente si habríamos podido darle toque mortal pero no ha sido el caso y entonces ahora tenemos un montón de opciones totalmente cierto ¿vale? él tiene 3 y 3-6 y 1-7 de maná o sea es posible que vuelva a jugar el garruk el garruk nos da igual ahora mismo tenemos un montón de opciones puedo jugar la sephara puedo jugar la dragona vamos a hacer lo de la dragona nos quedamos ejército zombie elige un humano vale para el chumblock vale me da igual le hacemos sacrificar criatura o sea tenemos un bloqueador vale atacamos a a su garruk y lo matamos y jugamos esto vale creo que ya está o sea creo que he dejado todo atado creo que no tiene ninguna forma de ganar esta partida y metemos un 7-7 igual a toque mortal si tiene una ira no importa tenemos 2 bloqueadores para su 1-1 es que habré jugado solamente la sephara si la puede matar nos taca con el bicho y punto y hemos perdido entonces no nos valía venga por favor no me ganes la partida creo que la hemos ganado como veis Brawl es que a veces tienes tantas cartas en mano porque los comandantes suelen dar mucha ventaja de cartas tienes tantas opciones vale se debo de barrasca el lobo de acuerdo pero no no le sirve no le sirve hemos ganado creo que hemos ganado creo que ha estado bien la partida nos destruye el 7-7 pero nos queda el 4-3 y no tiene un segundo removal ni mana suficiente aquí está simplemente prolongando la agonía vale pegamos de 6 bueno ya está muy bien la verdad bueno perdonad que ya está un poco callada la última parte de la partida pero porque estaba un poco delicada la cosa estaba un poco complicada me gusta bastante el mazo de Kalia pero está por debajo de los demás o sea no nos engañemos que Kalia veis a veces que la hemos jugado y no hemos pescado nada ni diamante digo ni demonio ni dragón ni 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 no me sale el tercero ni ángel ni ángel claro por supuesto bueno mazo chulo pero yo creo que peor que los mazos buenos de Brawl tienen que hacer retoques tienen que hacer prohibiciones en Brawl y que el entorno mejore bueno espero que el video se haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego